Bien, vamos a hablar ahora de cuál es el trabajo que está realizando el INE a nivel departamental al respecto del censo. Justamente hay diversas actividades que se están organizando y para ello vamos a establecer contacto con Juan Sabino Quisbert, quien es el director departamental del Instituto Nacional de Estadística. Sí, los saludo. Muy buenos días, Edmundo Gutiérrez. Muy buenos días, Edmundo Gutiérrez. Saludarlo a usted y a su prestigioso programa y a toda su audiencia en este día. Voy a informarles que acaba de terminar la mesa técnica el día martes, bueno, miércoles a las tres y media de la mañana, con la resolución de la plenaria que se determinó ya la reducción de aproximadamente un rango de un mes para lo que va a ser la fecha del censo. Estamos a horas de espera de la determinación del presidente, ya que nosotros hemos hecho llegar la resolución de esta plenaria a presidencia para que él pueda determinar con las sugerencias establecidas de acuerdo a esas mesas, esas comisiones técnicas que se han llevado a cabo en la ciudad de Trinidad durante cinco días. El primer día, viernes, fue la inauguración, el acto protocolar con los nueve departamentos, alcaldía, gobernaciones, asociación de municipios, las GAYOP, gobierno originario indígena campesino, entre otros. Entonces, ellos han participado para poder aportar con su granito de arena, ha habido bastante personal técnico con mucha experiencia, eso es rescatable, cada uno ha aportado en la construcción de este proceso. Y al respecto de eso, director, quiero consultarle, por ejemplo, en qué etapa estamos y cuáles son los procesos o las actividades que faltan para poder llegar al 2024 y poder hacer el censo, según lo que ha dicho, obviamente, la mesa técnica. Primeramente, mi persona fue de parte del INE, me siento, la verdad, que me han tomado en cuenta y es uno de los técnicos que lleva, he participado en el censo 2001, censo 2012, censo agropecuario 2013 y he sido parte de la planificación y ejecución que se viene llevando a cabo con el censo que se va a llevar a cabo en el 2024. A diferencia, digamos, de que hay personas que tratan de menospreciar el trabajo del Instituto Nacional de Estadística con toda la experiencia que se tiene, ese día, el día de las mesas técnicas, han reconocido, tanto el comité institucional ha reconocido de parte de sus mismos integrantes el trabajo y el esfuerzo y han valorado, claro que no lo dicen en los medios, pero ahí dentro de las mesas técnicas han valorado el trabajo y el desarrollo que viene realizando el Instituto Nacional de Estadística. Hemos mostrado más de 350 actividades en el segundo día de las 750 que tiene el Instituto Nacional de Estadística. Ya en las propuestas que ha tenido la Gabriel, pues no llegaba a 26 actividades. La diferencia de otros departamentos, por ejemplo, La Paz ha tenido una propuesta, la verdad, valorable y significativa, las cuales todas estas se han tomado en cuenta dentro de la resolución en la plenaria para poder, por ejemplo, tomar en cuenta la participación tanto universidades privadas, públicas, alcaldías, en el tema del seguimiento. ¿Pero en qué etapa nos encontramos en este momento, director? Nosotros estamos en la etapa presencial, estamos en lo que viene a ser la actualización cartográfica. Hasta la fecha, nosotros hace 10 días teníamos un avance en 45%, el cual se viene parado hasta ahorita. Son 10 días que nosotros no hemos salido en la actualización cartográfica. Nos vemos perjudicados en ese trabajo, en el rendimiento por el tema del paro. Esperemos que esto se solucione inmediatamente para poder y continuar con el trabajo. De todas maneras, el INE viene en esta etapa ahorita realizando una capacitación al personal que va a ingresar. Son 187 personas que van a ingresar el 1 de diciembre para poder ir a trabajar a los diferentes municipios de las provincias del departamento de Santa Cruz. Estaríamos aumentando 31 brigadas de las 25 con las que ya cuenta para poder avanzar y no perjudicarnos también con el tema de la coyuntura que se viene dando. Perfecto. Bueno, director, queremos agradecerle entonces por la información que nos ha brindado. Ya sabemos en qué etapa de la actualización cartográfica estamos también. Y bueno, de hecho, esperemos que se pueda solucionar también este conflicto lo más pronto posible. Nuevamente, las gracias, director.